Madre cubana denuncia las botas de su hijo que tiene que trabajar de bombero mientras pasa el servicio militar Mira, él tiene que ir a los bomberos no le voy a enseñar la cara porque Canel no me lo va a meter preso Con las botas así, rotas Estos son los muchachitos que mandaron cuando el incendio con este tipo de condiciones que murieron una pila en el incendio que a la dictadura no le importa para nada Por eso yo las otras veces le dije a usted Madre que tiene un hijo en el servicio militar Madre que tiene un hijo policía Madre que tiene un hijo de la seguridad del estado Tú siempre vas a proteger a tu hijo porque cuando te lo miren No te quejes, no te puedes quejar porque tu hijo no es un santo Si tu hijo es policía No es un santo Si tu hijo pertenece a la brigada de respuesta rápida no es un santo Si tu hijo pertenece a esos que andan en moto HP no es un santo Ok, así que habla con ellos Si, rota Apagar fuego Por el servicio militar Miren esto Miren esto Miren esto A ver, mijito Mira para acá Mira, así es como hay que apagar fuego aquí en Cuba Los padres se alegran de los hijos De la carrera y todo eso Pero que tú estudies cualquier carrera en Cuba Es una p***a lo que tú estudies Ay no, me hice licenciado en cultura física ¿Para qué? Para ver como los niños no pueden dar ni una pelota Y para estar baboseando O muchas mujeres teniendo que sin c***a Al director del INDE Para que la apruebe una misión Para ver si algún día ven dólares Ay, soy ingeniero Mi papá y mi mamá son ingenieras ¿Qué tienen en la vida? Nada No tienen nada Mi papá tiene 18 maltrías 40 doctorados ¿Para qué? Cobra 5 mil pesos al mes En una universidad de Buenaventura allí Dando clases los sábados Atendiendo y viendo todas las cosas Un tipo que es inteligentísimo Mi papá sabe lo que tú no te imaginas ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene que ir a dar clases con unas botas De esas que sabe de dónde se encontró Por acá arriba Que tiene unos callos de este tamaño así ¿Qué es lo que tú vas a hacer en Cuba? Explícame Claro, tienes que pensar en irte para p***a Porque aquí un joven Lavando platos Se compra un camaro Aquí una muchachita de housekeeping Se compra su carro De housekeeping Se compra su carro Y allí un doctor Un ingeniero No tiene ni p***a Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Y aquí hay un video de denuncia De una madre Enseñando un mísero muslo de pollo De un mes para un niño ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Ese pollo tiene féculas y máculas Y ha completado Este onza es para una criatura de un mes Tiene cara de p***a ¿Hasta cuándo vas a tener al pueblo Los niños, los viejitos Pasando hambre Al pueblo de la bodega Es una cartera Los viejitos Deborando Porque no entró Pollo para ellos Ya está bueno Dejar Díaz-Canel Deja el poder Esto Tú quieres que escase Para un mes Para un niño Para un niño Díaz-Canel Fuera del poder Ya Abajo la dictadura Asesina Abasta ya Por lo de Cuba Para las calles Es triste Es de p***a Tú que estás viviendo En otro país Que me estás viendo Por ahí Nosotros siempre Nos ponemos En lugar del cubano Pero no es lo mismo Vivir la situación Que se está viviendo En Cuba En Cuba Se está viviendo Una situación criminal En Cuba Se está viviendo Una tortura Y yo estoy hablando Por esas personas Que no Cubanos de a pie No Personas que quizás Un familiar Le manda un combo Porque esas salvan Aunque van a seguir Teniendo problemas Aunque si se enferma Sabe Dios lo que pueda pasar Por el sistema Que hay en Cuba Pero ¿Tú sabes cuántos Millones de cubanos De a pie hay En situaciones como esta O peores? Yo aquí siempre Te traigo pruebas Y no pruebas Que las busco yo Yo comento Lo que pasa En las redes sociales Eso no es secreto Para nadie Vamos a hablar Sobre Hugo Cancio Hugo Cancio Venderá autos En Cuba Ya está Leopo Me voy a la mierda Con una licencia De Estados Unidos Sí Como lo oyes Este es el dueño De Catapul Otro que pertenece A la dictadura cubana Porque para que tú Tengas ese tipo de licencia Para que hagas los negocios Que tú haces en Cuba Oye De alguien Te la tienes que dejar Y es de alguno De la cúpula castrita ¿Ok? Bueno para que tú veas En Cuba Va a haber un dealer Es decir Un conceccionario De autos Que se le autorizó A esta rata Hugo Cancio Demándame A esta rata Se le autorizó ¿Dónde está El bloqueo? El bloqueo te va a estar Para cuando a ti Supuestamente Lo que están diciendo ahora Que te va a llegar Un solo muslo De pollo Por persona Una libra De pollo Por persona Para crear Este tipo De vínculo Con la dictadura Para que lleguen Este tipo De estafa A Cuba ¿Ok? Para eso Si hay todo El mecanismo Necesario Que haga falta Para la comida De los cubanos No Olvídate de eso Eso no existe ¿Qué le importa A la dictadura Los cubanos? Ellos siempre dicen El bloqueo Aquí no está El bloqueo Para ello